Dale Liga Dale Liga, yo te alentaré En tiempos duros nunca abandoné Campeones somos, es cuestión de tiempo Dale Liga, siempre te amaré El morena vibrando otra vez Vos y el fútbol, vos y el fútbol son mi vida Dale Liga, Dale Liga, Liga Dale Liga, Dale Liga, Liga Dale Liga, si nos unimos Muchos la vuelta vamos a dar Dale Liga, Dale Liga, Liga Dale Liga, Dale Liga, Liga Dale Liga, si nos unimos Muchos la vuelta vamos a dar Dale liga, yo te apoyaré, Dios primero, esta es nuestra vez Actitud leones, coraje campeones, el día ha llegado, cantemos leones Dale liga, dale liga, dale liga, dale liga, dale liga, si nos unimos juntos la vuelta vamos a dar Dale liga, dale liga, dale liga, dale liga, dale liga, dale liga, si nos unimos juntos la vuelta vamos a dar Si ves en el cielo brillando una estrella, color rojo y negro es el mago morera Guiándonos y alentándonos, juntos vendemos un gol, en ocho de día soy pura alegría Gritando en la grada, con alma guerrida, gran león, corazón, alienda y tu palazo a ser campeón Dale liga, dale liga, dale liga, dale liga, dale liga, dale liga, si nos unimos juntos la vuelta vamos a dar Dale liga, dale liga, dale liga, dale liga, dale liga, si nos unimos juntos la vuelta vamos a dar Muchos la vuelta vamos a dar Mucho en la vuelta vamos a dar